Y ahí que pasa gente, mi nombre es Flynn, bienvenidos de vuelta al canal Estamos en un nuevo vídeo del Red Dead Redemption 2 En el cual vamos a conseguir otra arma más chavales En esta ocasión vamos a ir a por la escopeta exótica Que la encontraremos justamente en una cabaña, en una caseta A las afueras de Anersburg, como cojones se diga Justamente tirando para el norte, pero para arriba de Anersburg Y bueno, dejaré la localización exacta justamente al final del vídeo Y ahí que no lo he grabado en likes, como estaréis viendo Entonces, justamente cuando estemos cerquita de esta casa No siempre pasa, pero tiene que haber como una especie de evento En la que un tío no tiene que ser ni un puntito blanco Ni tiene que ser un interrogante Simplemente un tío nos dirá que esté dentro de la casa Que nos vayamos, que no le hagamos salir afuera Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y justamente cuando salga afuera o si nosotros entramos Tendremos que matarle y él nos soltará esa escopeta exótica Así que lo dicho chavales, espero que encontréis la localización Sin ningún tipo de problema Muchas gracias como siempre Suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo Y nos vemos en otro nuevo vídeo más La tenemos chavales Vamos a ir Vamos a ir rein rein Vamos a ir a la brella Vamos a ir a la brella Vamos a ir a la brella